El Algeciras Club de Fútbol disfruta de una semana muy tranquila en la que espera el sorteo del lunes, un trámite en el que se espera, tengan suerte, para la primera de las eliminatorias antes del éxito del ascenso. Los jugadores, mientras tanto, hacen balance y analizan lo conseguido, coincidiendo en el buen momento en el que se encuentra el equipo. Sí, bueno, la verdad es que el equipo está llegando a un tramo del final de temporada bastante bueno, ¿no? Como dije la semana pasada, en Cádiz creo que es muy, muy difícil meternos manos, como se dice en el fútbol, ¿no? En defensivamente, creo que los partidos de caza, sobre todo, lo estamos saldando bastante bien y luego de cara a portería, pues, estamos metiendo bastante goles y yo creo que el equipo llega en muy buen momento y espero que esto se refleje luego en la liguilla. Nueve semanas consecutivas sin perder, de las cuales cinco han sido victorias y goleadas, como la del domingo, hacen pensar que el conjunto está en un momento óptimo de forma. Además, la llegada de jugadores como Moussa ha sido determinante. Sí. Quieras o no, pues, Moussa nos ha dado la vida, hablando claro. Pero, al fin y al cabo, han llegado jugadores que son muy buenos, que nos han reforzado y, bueno, aquí tenemos al Capi, que eso es un amuleto dentro del vestuario y, al fin y al cabo, que es el más nervioso y el que mete a todo por vereda y una de las partes gracias a él por la que estamos ahí.